Buenas tardes, vamos a ver Genially y esto lo vamos a registrar para que les quede a modo de tutorial, que yo posterior a esta clase vamos a subir para que esté en el canal de YouTube y lo tengan ahí como recurso, pero aprovechemos este entorno para hacer sí consulta. Bien, paso número uno, loguearse en Genially. Es importante tener en cuenta desde qué lugar se loguean, yo en este caso estoy logueada desde NeaLab, desde la cuenta de Innovanea, ¿por qué? Porque ese es el nombre que va a figurar como autor de Genially, entonces sí es interesante que comencemos a tener, y es algo que estamos trabajando, de empezar a institucionalizar la autoría, digamos, de estos recursos que luego van a visualizar nuestros alumnos. Entonces, en el momento del login es importante tener en cuenta desde qué email, desde qué cuenta hacen el logueo para trabajar en este recurso. ¿Sí? Luego vamos a hablar un poco más sobre el tema de los logos, ahora vamos a concentrarnos en el recurso en sí. Pero bueno, comencemos por esto de que el registro que hacemos en Genially tiene que ver con la autoría que va a figurar luego cuando compartamos este recurso. ¿Sí? Bien. Crear un Genially. Hay diferentes formatos y diferentes estrategias. Vamos a ir. Una vez que ustedes se recursan, ustedes se loguean, perdón, pueden llegar a esta pantalla, que acá yo ya tengo todos los Genially con los cuales he estado trabajando. Si es la primera vez que ingresan, van a tener esto más vacío. Lo primero que vamos a ir es ir a crear Genially y acá ya van a tener toda una serie de posibilidades de plantillas. ¿Sí? Ahora, lo importante de estas plantillas es que son formatos que uno puede modificar casi, les diría, completamente. Son una guía lo que promueven y proponen estas plantillas. Una guía de interacción, una guía de organización. ¿Sí? En este caso nos vamos a concentrar en lo que es infografía. Vamos acá a infografía, en este caso vamos a ir a infografía vertical y voy a poner crear. Ahora bien, otro asunto importante es que en el botón, en lo que es todo el menú del sector lateral, vamos a hacer acá. Ahí está. A ver, ahí se escucha correcto, sí, ¿no? Sí, sí. Bien. En este sector, todo este sector de acá, sigue estando todo el menú que teníamos anteriormente. Es decir, si yo acá en infografías verticales no encuentro nada, yo estaba acá en infografía vertical, no encuentro nada que vaya en el formato que estoy buscando, puedo ir por acá navegando Genially y voy a encontrar cómo organiza este sitio web los diferentes recursos que me ofrece. Entonces voy a poder navegarlo desde este lugar y puedo seguir buscando otras alternativas. hasta que encuentro exactamente la plantilla que necesito y que voy a usar, ¿correcto? Entonces, siguiendo con infografía vertical, como verán, ellos proponen dentro de esta idea de infografía vertical toda una serie de preestablecidos, ¿sí? Pero que lo importante es que en el recurso que es gratuito, o sea, en la cuenta estándar, hay bastantes, numerosas, digamos, recursos y numerosas formas de trabajar, ¿sí? Y que si no hay nada en todas estas opciones que presentan, van a poder siempre comenzar un recurso en blanco, ¿sí? Ahora, voy a ir primero a lo que es gamificación. Vamos a seguir luego experimentando lo que es infografía vertical. En gamificación hay una, por ejemplo, que se estuvo trabajando últimamente, que es este recurso de rompecabezas, ¿sí? En este recurso vamos a editarlo ahora rápidamente y ver cómo se edita. Una vez que yo selecciono acá esta plantilla, puedo acá testear si evidentemente es la plantilla que quiero utilizar, hago clic en el botón usar plantilla. Recuerden siempre poner sus nombres en el momento de ingresar a la sala, ¿sí? Ahí vamos a ver. Bien. Ahí estamos. Muy bien, ahí está. Bueno, esta plantilla, básicamente, para que entiendan cómo funciona, propone acá toda una serie de páginas que ya están programadas y enlazadas. Y simula un rompecabezas porque en la parte de atrás donde dice reemplazar, simplemente se coloca una imagen que se va a ir develando, ¿me entienden? No es que esto va a fragmentar la imagen en piezas de rompecabezas, sino que una imagen se va a ir develando a medida que va pasando el programa, ¿ven? Entonces lo que hizo acá, Genially, es armar una máscara que pone por arriba de la imagen para que simule que hay un rompecabezas detrás, ¿sí? Bien, ¿cómo se edita esto? Se edita, primero, hay algunos parámetros que tienen que tener en cuenta. Este botón, reemplazar, es una vez que yo estoy posicionada y tengo delimitado que estoy apoyándome en toda la imagen del fondo, ¿ven que dice reemplazar? Y acá coincide, dice reemplazar, es el punto en donde puedo reemplazar la imagen esa que está de fondo, ¿sí? Puedo reemplazarla con una dirección desde la web, por ejemplo, o puedo subir una imagen desde mi propio equipo, ¿sí? Genially también propone imágenes que tienen ellos, vamos acá a buscar una de Unsplash. Unsplash es un sitio de imágenes que son gratuitos, o sea que tienen liberado, ¿sí? Que se pueden utilizar, la autoría. Y son buenas imágenes, tienen muy lindos recursos para trabajar. Entonces supongan que yo, de estas imágenes, elijo esta de acá. Y acá voy y hago clic en el botón reemplazar. Esperamos un ratito y ya está. Una vez que se posicionó la imagen, veo que sí, que coincide, acá tengo que agrandarle quizás un poco para que se pueda ver hasta abajo. Acá, vamos a agrandar un poco ahí. Ahí está. Acomodo, tiki, le doy OK. Y como ven, ahí quedó un fragmento de la imagen que se visualiza al principio. Ahora, esta operación la voy a tener que repetir en todos los cuadros, en este caso. Voy a volver a ir a reemplazar, voy a ir otra vez a ver recursos. Tengo acá en equipo, no la obtengo ya esta imagen, porque la tengo que buscar nuevamente, la unsplash, que es donde la saqué, ¿sí? Pero, si yo subí una imagen de mi equipo, ahora vamos a hacer una con imagen, van a poder tenerla ahí ya guardada. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, voy a ir repitiendo la operación en cada página. ¿Por qué? Porque en este sentido, Genially funciona como si fuese una presentación de Google Slides. O sea, tenemos diferentes páginas que se van mostrando a medida que yo voy interactuando. Ahora, otro ítem importante a tener en cuenta en Genially, es el siguiente botón. Genially tiene el botón este de reemplazar, y luego va a tener acá este botón con este ícono, que significa cuál es la animación que tiene este recurso, y este botón que significa qué es lo que hace la interacción. Entonces, acá tenemos animación y este es interacción. Cuando yo hago clic en el botón de interacción, ahí me dice qué es lo que hace ese recurso. Ahora, en este caso, yo esta imagen de acá atrás, como viene la plantilla, no va a hacer nada. Simplemente es una imagen que está detrás y que no se mueve. ¿Qué tengo yo en esta plantilla que voy a modificar? La interacción de estos botones. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la interacción de esos botones? Voy a ir a este, que se llama Previsualizar, y cuando hago clic en Previsualizar, que vamos a ponerle un nombre, sea Prueba 1, Guardar, ahí me muestra cuál es la interacción que tiene este recurso. Y entonces, acá Geniali me dice, acá tenés que escribir la respuesta correcta, acá tenés que escribir una respuesta incorrecta. Pero esto ya está programado para que, si la persona hace clic acá, pasa a la página 2. ¿Ven? La página 2 tenía esto de velado. Si la persona hace clic en Respuesta correcta nuevamente, va a pasar a la página 3. ¿Ven? Pero la página 3 todavía no reemplacé la imagen, por eso me aparece en gris. ¿Se entiende cuál es, digamos, la lógica que tiene esta plantilla? ¿Y qué es lo que me va indicando Geniali de lo que tiene que cada persona modificar en la plantilla? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Y esas preguntas que tiene para ir respondiendo, ¿dónde las vas editando? En cada página, cada página es autónoma, ¿ven? Yo tengo que entrar y cambiar la imagen de atrás de cada página. Ahora, en la página 1, voy a este texto que aparece acá, que dice Lauren Ipsum, Dora, el quiz a met. Ese es un típico texto para completar, que se pone, para completar cualquier página web que va a ser editada. Ese es un texto estándar que se coloca en todas las páginas web cuando uno tiene que editar. Entonces, simplemente hago clic, doble clic, y cuando se pone en azul, ya hago delete y escribo. Esta es la primera pregunta. ¿Sí? Y acá voy a escribir, se puso azul, la respuesta. Esta es la primer respuesta, que en este caso, si yo voy a sostener la animación que me propuso esta plantilla, en este caso, según esta plantilla, esta es la correcta. Ay, correcta. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, una pregunta, vamos a una pregunta concreta. ¿De qué color era el caballo de San Martín? No sé si alguien la sabe, pero vamos a hacer de cuenta que la respuesta correcta es que era blanco, y que la incorrecta es que era negro. ¿Sí? Y acá voy a sostener ese orden. Y después acá puedo editar el título completamente, si quiero sostener esta idea de doble título, acá puedo editar, por ejemplo, y decir, el quiz de, y lo mejor de todo, es que además puedo reemplazar los colores. Acá. ¿Ven? Entonces vuelvo a trabajar como si fuese un editor de texto que ya conocemos, y completo acá el color que se adecua a la estética, en este caso, de lo que yo quiero contar. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hice toda esta edición, y que tengo que hacer punto por punto, en este caso, acá dice respuesta incorrecta, entonces acá yo voy a tener que escribir la respuesta incorrecta a propósito, y acá voy a escribir la respuesta correcta a propósito. Que acá lo que hizo, Geniali, es intercambiar el orden. ¿Sí? Y así sucesivamente en cada plantilla, y en cada página. Esto es en esta página específica, y si yo no quiero modificar nada, vuelvo a decirles, si yo la quiero dejar así, tal cual está, y simplemente ir siguiendo la interacción que me propuso la plantilla. ¿Correcto? ¿Se entendió ahí? ¿Te hago una consulta? Sí. Lo estuve investigando el fin de semana. Algunas cosas de las que te había mandado el mail las pude resolver, pero a mí, en vez de aparecerme así el rectángulo, como te aparece a vos, respuesta correcta, respuesta incorrecta, me aparece A y B. A, respuesta correcta, B, respuesta incorrecta. ¿Eso hay forma de modificarlo? ¿Puedo modificar eso A y B y hacer como te aparece a vos con el rectángulo? Sí, o sea, en realidad el rectángulo esto de acá, ¿ven? Es un recurso que está acá en esta barra, esta barra de acá. Esta barra de acá nos da todos los recursos que yo puedo modificar, ¿ven? Que yo puedo agregar. Y en esta barra yo voy a encontrar, por un lado, texto, títulos, que ya nos da acá, incluso diferentes tipos de tipografías, ¿sí? Nos da el recurso de agregar imágenes que acá nuevamente sí nos permite agregar imágenes de nuestro equipo. Podemos subir todas las imágenes que queremos, podemos poner hipervínculos, como ven, podemos buscar imágenes que nos propone el mismo Genially, ¿sí? Juli, Juli, abajo de todo, de esa barra, en esa tipo valijita, te da como una guía de por dónde, por todo eso que estás explicando vos. Hacer un tour. Más abajo. Hacer un tour. ¿Ves? Y ese tour te va explicando paso por paso para qué utilizás cada una de las cosas. Exacto, perfecto, muy bien. Ahí está. Este es el otro recurso. Exactamente. ¿Qué? Modificar la cantidad de piezas no se puede hacer, eso ya está armado a mí. Todo se puede modificar. Lo que pasa es que cada cosa que modifiques le vas a tener que luego agregar su interacción. ¿Ven esto de acá? Esto de acá tiene una interacción. ¿Qué hace? La animación de entrada es esta, es cuando, acá te pone el estilo de animación de entrada, dice que se deslice, o podría haber puesto otra animación continua, que esté continua, o una animación que se deslice de la izquierda y que, y acá está, ven, el ejemplo, lo ven atrás. Entonces, cada cosa que uno agregue, saca o ponga, le va a tener que cambiar, agregar una interacción o qué es lo que hace, específicamente. Yo acá, por ejemplo, a este de acá voy a agregarle un elemento interactivo, por ejemplo, ¿no? Que es cualquiera de estos. Ahora, si, por ejemplo, hipotéticamente hablando, ¿sí? Yo acá le voy a poner OK. Y, acá, supongan que yo, a este título que dice de qué color, quiero que esto además sea un botón que abra algo, por ejemplo. Que ahora no es un botón, ahora es solo un título, ¿ven? Si yo ahora pongo el visor, el previsualizador, el previsualización, ¿sí? Esto no es un botón. Si hacen clic en este elemento, les muestra cuáles son los elementos que sí tienen interacción en su Genialist. Que ahora solamente tiene interacción, la respuesta correcta o la respuesta incorrecta. Ahora, yo a este le voy a agregar un botón sobre este título. Quiero que este título sea interactivo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Simple. Voy a ir a elementos interactivos, al final de elementos interactivos, hay un recurso que se llama Área Invisible, que si yo hago clic en esta área, lo que abre es una maravillosa, sería máscara, ¿sí? Y esta máscara, que es invisible, hace que todo el sector que está debajo de la máscara se convierte en un botón interactivo. Entonces, este botón interactivo, puedo ir al botón, al ícono de botón interactivo, y le puedo decir que si alguien hace clic en el título, puede abrirse una ventana, que acá dice, la ventana despliega cierta cantidad de contenido, o puede abrirse una etiqueta, y acá es donde yo le digo que puede ser un recurso que reemplaza ThinkLink, en ese sentido, porque tiene este mismo recurso de pop-up de ventanitas que se abren cuando uno hace clic, ¿entienden? O puedo decirle que vaya a una página, y cuando le digo que vaya a una página, bien que yo hice clic acá en ir a una página, cuando lo convertí a ese título en página, le puedo decir que salte, la persona que haga clic en ese título, salte a la página número 7, por ejemplo. ¿Me entienden? Que ahora no tendría sentido, pero digamos, en una infografía general, ustedes le dirían a qué página se dirige si yo hago clic en ese botón. Entonces, yo ahora voy a poner guardar, y si ahora previsualizan, van a darse cuenta que esto que no era interactivo, ahora es un botón interactivo, pero no tiene animación. Si yo quiero que además este título que acabo de agregar como botón, lo convertí en botón gracias a este recurso de acá, ¿sí? Lo convertí este título en botón por este recurso, le quiero agregar una animación, entonces, en ese caso, tendría que ir a, vamos a ver por acá, a recursos, a recursos son todos y con los elementos interactivos, no, que ver, a ver, duplicar, este, no sé si tiene mucha forma acá de agregarle animación, no, bueno, tendríamos que verlo para agregarle acá un tipo de animación. Ahí decía video y audio, ¿viste? Recursos, perdón. No sé si era en recursos. En insertar, acá. Sí, mirá, ahí. Bien, acá lo que tenés es, audio es, para subir audio es, en planes premium, o sea, planes pagos, ¿sí? Ahora, sí se puede grabar tus audios propios, tu voz, sí la podés grabar. Ah, como el Tick Link. Sí, pero no podés subir un audio. Ah, no una canción, por ejemplo. La grabás desde acá, o, a la canción esta que decís la podés poner como un hipervínculo, eso sí podés. Pero digamos, no podés subir un MP3, no se puede subir un MP3, ¿sí? Está bien, pero si vos querés poner un audio, y generarlo vos, lo podés grabar desde ahí. Pensé que no se podía. Exacto. Tenés que usar el genial y específico como motor para grabar tu propio audio. Eso sí se puede. Ah, está bien. Con un límite, ¿sí? ¿Y los videos? Y los videos tienen que ser por hipervínculo, ¿ven? No videos, digamos, MP4. O sea, no subís MP4. Perdón, Juli. Sí. Juli. Sí. Yo me hice en la aplicación de SoundCloud, yo me la bajé y pude hacer el audio y lo pude poner. Porque te permite como externo, exactamente. Claro, porque también no podía, lo intentaba y no había forma de cargarlo como en el Team Link, digamos, sí o sí tenés que usar esas aplicaciones o grabar desde la compu. Exacto, no podés subir. ¿Por qué? ¿Por qué no podés subir? Porque lo que ellos hacen es, en el Pran Gratis, evitar que carguen su servidor, digamos, con archivos. ¿Se entiende? Entonces, el MP3 es un archivo que puede llegar a ser pesado, entonces no se suben MP3 ni MP4. ¿Sí? Sí podés enlazarlo con alguien más que lo esté alojando. En ese caso, ustedes, si lo graban en otro lugar o tienen el archivo en alguno de estos servicios, lo que hacen es alojar sus archivos en otro servicio y desde ese servicio sí lo pueden poner en Genial. ¿Me entienden? Entonces, lo que sí te deja subir, que eso está bueno, es imágenes. Pero imágenes también con hasta 5 MB de tamaño. Quiere decir que son imágenes con cierto tamaño, no imágenes hiper grandes. ¿Sí? Pero es una calidad que está bastante bien. Con 5 MB van a poder subir imágenes de buena calidad. ¿Sí? Eso sí pueden subir. Imágenes sí, audios, MP3 y MP4 no pueden subir, pero lo que pueden hacer es insertarlo desde recursos externos. O sea, como un hipervínculo, alguno de los recursos externos, o grabarse a sí misma utilizando el mismo micrófono que tiene Genial. ¿Sí? Que en ese caso van a pulsar acá, van a tener que cliquear permitir, y ahora, por ejemplo, como ven, está grabando acá. ¿Ven? Está grabando, graba, 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 que te da un límite de audio grabado. ¿Sí? Y una vez que ya termine de grabar, hago stop, y este audio que está generado acá, tienen todo esto de acá, ¿sí? Como ven, esto no te deja reemplazarlo, o sea, el audio es esto, ya está. Pueden acortarlo, eso sí, pueden acá trabajarlo un poquito más. Ahí está, ahí se escuchaba mi audio, y entonces, ahí lo pueden acá agregar, ¿Ven? Está agregado acá el audio, su ponte, y este audio podrían decidir a dónde esté incorporado. En este sentido, podrían acá darle una animación, pueden decir, bueno, que ingrese como un rebote el audio, por ejemplo, o que ingrese solamente cuando el ratón esté encima, o etcétera, etcétera, le pueden dar una dirección, bueno, empiezan a darle acá, como ven, una serie de, ¿Ven? Animaciones, según, ahí está, lo que quieran hacer con eso, que lo convierten en un botón, digamos. Juli, te deja subir música a Spotify. Lo que, vuelvo a decirles, lo que pueden utilizar es exactamente estos proveedores como hipervínculo, lo que va a hacer es subir, como esto que está acá, que va a generar esta especie de cajita, digamos, y los audios son por cada esta especie de cajita donde se va a visualizar este hipervínculo y los audios sí, son por cada página, ¿Ven? Acá tengo una página donde están los dos audios. En la siguiente página no hay nada de todo lo que hice. ¿Ven? Yo trabajo por página, por página. ¿Sí? Cada página voy armando los recursos. Que las plantillas son diferentes, no todas las plantillas tienen justamente la misma cantidad de páginas, eso depende. Esta tiene varias páginas porque tiene este formato de interacción. ¿Sí? Y acá ustedes tienen que ver la lógica que tiene cada recurso. ¿Qué quiere decir? En este sentido, cuando van a trabajar con respuesta correcta y respuesta incorrecta, en la respuesta incorrecta si ustedes hacen clic y se fijan a dónde me lleva esto, ¿Ven? Yo hice clic acá y me voy a fijar a dónde me lleva. Me lleva a esta página, a esta animación, a este lugar. ¿Sí? Ahora, todas las que digan respuesta incorrecta me van a llevar al mismo lugar. Y cuando termine voy a ir al último lugar. ¿Se entiende? Se guarda automático, como ven, y ahora quiero ir a ver otro recurso. Bien. Vamos a ver otro recurso para que se quede más claro todo esto. De acá, una vez que terminan, tienen listo, se publica. Esto de que sea reutilizable es interesante porque, por ejemplo, si ustedes generan una plantilla que están trabajando con los humedales y el mismo tema, muy similar, lo puede trabajar en la mañana, en la tarde, o quinto y sexto, si lo ponen como reutilizable, entonces, en ese sentido, otra persona puede tomar el proyecto de ustedes y readaptarlo, digamos, remixarlo, ¿sí? Tomarlo como plantilla a lo que ustedes hicieron. Entonces, eso es interesante acá en este punto. Pero, no te borran el tuyo, o sea, lo pueden tomar como una copia para modificarlo, pero no te borran el que vos hiciste. Exactamente. Se guarda, ¿por qué? Porque ustedes ingresan, cada persona ingresa con un usuario. A menos que compartamos y trabajemos en equipo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Acá en colaboradores, que es otra forma, agregan colaboradores para trabajar todos juntos en el mismo proyecto. Eso sí se puede hacer. Que se invita por mail. Tiene algunas cosas. No se puede editar en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Dos personas al mismo tiempo no pueden editar. Edita uno, ese otro, ese uno, cierra y ahí edita el otro. O sea, no es en tiempo real. Pero sí editan el mismo proyecto. Se entiende la diferencia entre remixar y luego invitar a un colaborador. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Claro, Juli, pero si nosotros pensamos en trabajar desde la cuenta institucional deberíamos trabajar así, como colaboradores, porque si no borraríamos el anterior. Lo que pasa es que ahí ustedes tienen que, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que si trabajan desde un mismo email, están trabajando con una misma persona. Es una persona. ¿Entienden? Distintos colaboradores sería uno solo. Claro, es uno solo. Si todos entran con la misma cuenta, es uno solo. ¿Sí? Colaboradores, vos invitas por mail a diferentes personas. Ahora, lo que sí se puede hacer es que desde un mail institucional se invite como colaborador a distintos mails personales y que al final cuando se comparte el hipervínculo del proyecto terminado, sí se lo comparta desde la cuenta institucional, por ejemplo. Yo con Canva hice eso. Con Jimena tenemos una cuenta de Sala Amarilla en la cual la utilizamos para hacer juegos y eso. Hicimos un folleto y yo la puse a ella como colaboradora con su mail personal y me puse con mi mail personal como colaboradora. Entonces, las dos desde nuestro mail podíamos ingresar y hacer cambios y bueno, cada una desde su mail. No necesitaba entrar al que tenemos en conjunto. Exacto. Bien, esa es otra. Pero tenemos ese para publicarlo. Para publicarlo al final. Pero en la edición sí se puede trabajar con diferentes cuentas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, Mónica, en un momento dado habías propuesto que es interesante hacer un escape room. ¿Sí? Bien. Los escape room justamente ¿qué tienen? Son los más complejos en el sentido de que tienen mucha interacción adentro. diferente es a una imagen interactiva, por ejemplo, que van a ser plantillas más cortitas, que son similares en este caso a lo que propone ThingLink. Esto es exactamente o muy similar a lo que hace ThingLink, por ejemplo, la imagen interactiva. Entonces, si yo, por ejemplo, elijo esta de acá y acá yo puedo ver qué interacción me propone, me voy a dar cuenta de que simplemente está proponiendo la misma interacción que propone ThingLink en este sentido. ¿Ven? y que lo que hace es trabajar en base a una sola página. ¿Se entiende eso? En cambio, recién teníamos muchas páginas porque tiene mucha interacción. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre los diferentes, eso es lo que hace a cada recurso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a ir ahora a infografía vertical, que hablábamos hace un rato. Y se pueden unir al final. ¿A qué te referís con que se pueden unir? Claro, vos decís que podemos hacer individualmente una ficha cada una para hacer ese juego interactivo que yo decía. De las estaciones, de las diferentes estaciones son... Claro. Bueno, en ese sentido... una hace una estación, otra hace otra estación y después se puede unir todo en un mismo... Ahí lo que les recomendaría sería, si toman una plantilla que ya tiene organizada, digamos, acá están todas las plantillas de Escape Room, que la mayoría son Premium, pero hay Escape Room gratuitos que están muy interesantes. recuerden, recuerden, igual que todo se puede modificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, suponte que elegimos este que es de educación. Este, que lo hicieron unos alumnos de cuarto en el acto, y lo modificaron muchísimo. Entonces, a este de acá, vamos a ver adentro cómo está, tiene diferentes páginas. Ahora, cada página la puede trabajar una docente, en este caso. Bien, exacto, este, y que se puede modificar completamente, ¿sí? Se puede modificar toda la parte estética y se puede también modificar la parte de interacción, que eso es lo importante que tengan en cuenta, de que no hay que quedarse con esa idea. Entonces, trabajan en el mismo proyecto, en ese caso, lo que harían es hacer colaboradores, poner acá el mail de todas las docentes que van a trabajar en esta misma plantilla, ¿sí? y lo que pueden ver es cuál es la lógica que tiene esta plantilla de trabajo para empezar a modificar cada esquema. Y entonces, acá, como verán, cada una de estas tiene que ver con un botón que va a ir llevando a la siguiente página. No sé si me explico. Entonces, en este caso particular, si yo ingreso acá y me fijo, por ejemplo, en los botones que están ya puestos como interactivos, ¿sí? Acá voy a ir a la interacción, acá, a este botón, ahí, ¿sí? Y me voy a fijar acá qué interacción tiene el botón número uno, a dónde me lleva. Y entonces, como verán, el botón número uno te lleva a la misión uno, ¿ven? Acá, ya está señalado esto, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a modificar esta plantilla voy a tener en cuenta de que acá hay una introducción, acá hay una presentación, y que, por ejemplo, el botón uno de la página misiones te lleva cada uno a diferentes lugares. Entonces, acá tenemos la misión uno. Ahora, el botón uno te lleva a la misión uno, para que se entienda la lógica. De la misión uno, yo hago clic, voy a tener diferentes lugares. Si yo acá pongo la respuesta correcta, me va a llevar a un lugar. ¿Ven? Esta es la página actual y ¿a dónde me lleva? A respuesta incorrecta. Porque no era ese el cálculo. ¿Se entiende? Entonces, acá en este sentido, la persona que modifique cada sección, como decís vos, Moni, tendría que ser una persona que seleccione no una página, sino toda esta sección. La misión uno. Por ejemplo. ¿Ven? Porque toda esta sección tiene una lógica interna que hay que hacerla uno por uno. Es decir, vos haces un cálculo acá de que hay algo que multiplicado por siete da 98. Entonces, vas a tener que decir, ¿es esta? Si es esta, si haces clic acá, ¿a dónde te lleva? Si haces clic acá, ¿a dónde te lleva? ¿Ven? Acá esta tiene su interacción, esta tiene su interacción, esta tiene su interacción y su interacción. Es más, vos podés decir también que no le das todas estas opciones porque no querés poner seis opciones. Vas a decir, bueno, le voy a poner tres, porque la verdad es que no quiero poner seis diferentes resultados porque un montón no tengo ganas. Entonces, o porque no funciona, o porque es otro el objetivo. Entonces, en ese punto, eliminás tres botones y dejás solamente tres, pero a cada botón le vas a tener que decir a dónde tiene que llevar. Si es el botón correcto, va a tener que llevar a la página que diga enhorabuena. Si es el botón incorrecto, va a llevar a la página que diga mal. ¿Se entiende ahí? No sé cómo vienen acá, supongo que sí, el silencio. Sí, sí, sí. Entonces, un docente modificaría todo, o una persona. cada docente va a hacer una misión que tenga tres o cuatro firminas, o sea, que cumpla la misión. Exacto, exactamente. Tiene que completar la misión. No se puede trabajar por página porque cada una tiene una interacción. El botón correcto lleva a un lugar, el botón incorrecto lleva a otro lugar. Y si vos pones tres, acá pusieron seis, o sea, que a los seis tenés que darle una interacción. Tenés que ponerle este botón, ¿sí? Y tenés que decir a dónde lleva. ¿Correcto? Y a su vez, después está todo el juego total. Lo que hace esta plantilla, que es interesante, es que cada misión ya la da, digamos, perfectamente señalizada. que ustedes pueden modificar a todo esto, la imagen de fondo, el texto, como ven, como les decía, el texto se puede modificar, cada una de estas imágenes se puede modificar, ¿sí? Se puede también trabajar, acá te ponen estas opciones, se puede también trabajar, decíamos, la imagen de fondo, ¿cómo modifico la imagen de fondo? Simplemente hago clic acá en el candado y desbloqueo el fondo y ya ahí puedo cambiar la imagen de fondo, voy a ir imagen, voy a decir, bueno, acá elijo una imagen diferente para poner acá, suponte que es esta, y se pueden ir cambiando, acá no lo puse de fondo, ¿sí? Ahí vamos, acá, fondo, acá, en fondo, pueden ir cambiando cada uno de estos fondos, ¿sí? Con imágenes que subimos, con imágenes de hipervínculos, con directamente colores, lo que sea, ¿sí? Bien, ¿qué otra consulta? ¿Cómo vienen? Ah, y después vamos ahora a los más simples, a todo esto, nunca vimos los más simples que eran los que yo planteaba mostrarles en un principio, que son las infografías. Ahora, las infografías, lo que tiene de interesante es que tienen una sola página, diversas formas de interacción, ¿sí? Voy a ir acá, voy a crear la infografía vertical, como había sugerido, y en estas diversas formas de interacción ustedes pueden agregar diferentes hojas también, eso es lo que tiene de bueno esto, entonces, por ejemplo, suponte yo elijo esta, uso esta plantilla que ya tiene sus interacciones, tiene estas interacciones, que estas interacciones también están dadas, ¿ven? Todas estas animaciones que tiene acá, las puedo modificar, las puedo eliminar, puedo cambiarlas, puedo agregar otras, que rebote, que deslice, que lo que sea, y puedo agregarle más páginas acá, porque una, por ejemplo, digo, esta infografía me queda corta, quiero agregar diferentes páginas, por X motivo, entonces simplemente voy a añadir páginas, y acá pueden añadir, o una página que siga la misma plantilla, o una página que sea completamente diferente, por ejemplo, añadir, y ahí añadí una página en blanco, pero que sostiene el formato vertical que usó la plantilla original, y si agrego acá una, una, acá agrego, como ven, cuando yo agrego acá un título, ya me dio los dos botones por default, para que yo pueda agregarle algo, por ejemplo, acá, a título 1, una vez que lo modifico, le agrego animación, le pongo que entrada haga un rebote, que el rebote sea, por ejemplo, este, de bote, por ejemplo, o este, de escala, o lo que sea, ponga acá que sea de bote, por ejemplo, acá incluso ven que pueden modificar cuánto es la velocidad, los segundos, etcétera, etcétera, pueden armarlo, personalizarlo, este, ahí, súper interesante, y acá le digo que a su vez este título despliegue una ventana donde yo puedo hola, soy, un texto, explicar lo que sea, guardo, y, nuevamente, si ahora vuelvo a páginas, voy a hacer que a la página esa 2 pueda ir acá en elementos interactivos, voy a agregar área invisible, y voy a hacer que, por ejemplo, el señor este que está acá, este que está acá se convierte en botón y me lleve, ven que yo acá agregué el botón interactivo, me lleve ir a página y me lleve a la página 2, ¿sí? Guardar. Y listo, si yo ahora la previsualizo, otra prueba, vamos a poner acá, después voy a tener que empezar a eliminar cosas, si yo la previsualizo, aparece toda mi infografía con sus animaciones, tatatata, y luego, este, si yo haga, este se convirtió en botón, hago clic en el botón y me llevó a la página 2 que tiene ahí su animación también. ¿Sí? Acá puedo volver a la página 1, página 2, se visualiza el texto, antes que se caiga el botón, porque justo puse una animación que se cae y quería hacerlo clickeable, todo el título. ¿Sí? ¿Alguna consulta sentí hasta ahí? Son muchas plantillas, cada una tiene su propia lógica, pero lo más importante, ¿cómo agregué el botón interactivo? Bien, agregué, no, sería, entonces, vuelvo acá a página, voy a ir a la página acá, al hombre este, y el botón interactivo, o sea, yo puedo hacer que cualquier cosa se vuelva interactiva, cualquier pedacito, cualquier texto, cualquier dibujo, lo que sea, haciendo clic en elementos interactivos y haciendo clic acá en este elemento que se llama área invisible. Hago clic en este elemento y eso genera esta máscara, que esta máscara es invisible, pero vuelve interactivo todo lo que está por debajo. Por ejemplo, ahora voy a hacer que sea interactivo el ícono del foquito, este de acá. ¿Ven? Ahí, para que se visualice bien. Ahí está. Entonces, esta zona ahora es interactiva. Y con este, este botón, que este, esto es lo, esto es lo básico, digamos, de Genialy, que tiene esos dos íconos súper importantes. El dedito que me dice qué es interactivo y qué interacción, por ejemplo, o ir a otra página, acá a esta página, o puedo, si no, hacer que directamente despliegue una etiqueta a lo que hace Genialy, hola, soy etiqueta, o desplegar una página web también, como un hipervínculo. ¿Sí? Y ahí, cuando hago clic, ya se volvió ese ícono de ahí en un objeto interactivo. que cuando pongo el mouse arriba genera una etiqueta. ¿Ven? Previamente, lo que hice fue, quizás acá ya tenía esa animación, el iconito del, 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 del foquito. Y eso, 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 esto que les acabo de mostrar, es la base de Genialy para todo Genialy. O sea, cualquier elemento que yo agrego tengo acá, la navegación es recursos, páginas, hago clic acá, vuelvo a la página, página en blanco, y si yo agrego una imagen X, por ejemplo esta, acá, la computadora, agrego la computadora y, como ven, siempre, cada recurso nuevo va a tener estos botones acá esenciales. Esto cuando es una imagen, reemplazar. Y si no va a tener este dedito, que eso me indica que si yo hago clic, puedo darle navegabilidad, o sea, le puedo agregar, o que se convierta en una etiqueta pop-up, o en una ventana, o en una página, eso es para todo Genialy, o que se convierta en un enlace, ese recurso, o sea, esta imagen. Y además, este de acá, que es como un objeto en movimiento, le agrega las animaciones, que si yo hago clic, se despliega todo este sector, y ahí puedo agregarle cualquier tipo de animación. Animación de pulso, animación de rotar, animación de, no sé, lo que ustedes ya consideren que es apto para su narrativa. Y eso es para todo Genialy, esa es la base, digamos, de esta página, de este recurso, que propone un sistema de generar navegabilidad a través de que algo sea cliqueable, y a través de breves animaciones. Esa es la esencia de este recurso de Genialy. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, siempre va a hacer cualquier cosa que ustedes agreguen, cliqueable y animado. Pueden hacerlo nuevamente, como les digo, desde cualquier plantilla que se puede modificar completamente, o desde un recurso totalmente de la nada, de cero. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra consulta? No sé si están todas las que tenían algunas consultas específicas. la idea ahora es que ustedes puedan trabajar con un nuevo recurso, ya que, digamos, por ahí pueden hacer cosas que sean más simples, ¿sí? Las que son de ludificación, estas de acá, de gamificación, quizás tienen mucha interactividad y por ahí son más largas, más complejas. pero después hay algunas que son más pequeñas, por ejemplo, estas que hablamos de las imágenes interactivas, que esto es muy similar a lo que hace ThingLink, o si no, pequeñas presentaciones también, o sea, hay algunas, digamos, otras plantillas que son más cortitas, que no tienen tanta interacción como lo tienen, por ejemplo, las de ludificación. Entonces, por ahí pueden empezar con cosas más cortas, ¿sí? en donde se proponen pequeñas presentaciones con estos elementos e ir probando cuánto ustedes pueden ir editando y dándoles una identidad propia. Recuerden que todos estos colores que te propone acá, por ejemplo, esta presentación ya me dice que tiene varias páginas. ¿Ven? Ya tiene como varias páginas, esta quizás sería un poquito más compleja. Pero todos los colores que proponen todas las imágenes, todos los elementos se pueden modificar y adaptar a lo que estén ustedes proponiendo comunicar. ¿Sí? Y después el trabajo también cooperativo, colaborativo, que propone Geniali también es algo interesante para destacar. Y, por último, tener en cuenta desde dónde comparten el recurso. ¿Sí? Bueno, no sé si hay acá alguna pregunta, yo de todas maneras, voy a compartir este video y cualquier consulta, como siempre, no se escriben al mail de Innovanea. ¿Sí? Bueno, bueno, muchas gracias, entonces. si no hay más preguntas, muchas gracias. Nos estamos comunicando en la semana y mañana tenemos una fabulosa presentación por parte del equipo primario. y entonces, nuevamente, destacar que pueden sumar un nuevo recurso que puede funcionar muy similar a ThingLink y que puede quizás salvar esta situación de cuando se empiezan a agotar, cuando ya, como les digo, que somos productoras de contenido, cada vez estamos produciendo más contenido, y bueno, es importante tener en cuenta de que en las diferentes versiones siempre hay topes, porque hay topes de almacenamiento, como tenemos topes de almacenamiento en la memoria de nuestro celular y de nuestros ordenadores, también cada una de estas páginas tienen topes de almacenamiento. Entonces, la idea es ver qué diferente recurso funciona para qué. ¿Sí? En este caso, bueno, ThingLink es un comunicador interactivo, se comunica. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, muchas gracias, entonces, nos vemos mañana con el equipo de primaria.